Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Héroes de la Tormenta Hoy comenzamos una nueva sección en el canal dentro de Héroes de la Tormenta Que serán las partidas competitivas de la Liga Hot Sea Como sabéis estamos participando en la Open Division, que es la división baja de la Liga Hot Sea Y todas las semanas vamos a jugar un partido Habrá semanas que juguemos dos, pero eso será más adelante Las primeras semanas vamos a jugar una partida Y esas partidas, las partidas juegan al mejor de tres Y las subiré siempre en el fin de semana Da igual cuando la juegue, las subiré en fin de semana Salvo que se juegue en fin de semana, que entonces no podré subirla Porque obviamente no puedo grabar, editar y todo y subirla en el mismo día Pero lo normal será eso, ¿vale? Sábados y domingos tendréis las partidas ¿Para, pero qué pasa si son tres partidas? Pues bueno, veréis una partida el sábado y dos el domingo O dos partidas el sábado y una el domingo El caso es que el sábado y el domingo tendréis las partidas semanales de la Liga Hot Sea Durante la semana tendremos un directo, como sabéis, en Youtube Y el resto serán vídeos de partidas que vayamos jugando durante la semana O entrenamiento o ya se irá viendo Bueno, pues vamos con la primera partida Jugamos contra el equipo de Distrito 0 Y vamos a jugar en Santuarios Infernales Así que vamos allá Va, baneas tu barba, ¿eh? Sí, sí Y si se ha puesto de capitán Asmodan Vale Vale Lo que habíamos comentado Que íbamos a banear Mayef y Diablo Mayef Diablo Vamos a empezar Mayef primero, Diablo No, Mayef Porque podemos intentar que ellos Ven en Diablo Mayef A ver Tranquilo, tranquilo Más que nada porque mucha gente No se acuerda que tienen primer pick Y se entra el pánico y banean Qué bueno ¿Y qué entonces no se nos podemos quitar a Caesas? ¿Y los mind tricks, eh? Sí, sí, sí Ahí jugando con la mente No, no Es que Elden lo sabe Esto lo hemos hecho El de Dijon Liga de Equipos ¿Verdad, Elden? ¿O no te acuerdas? Digo, no lo piden De alguna manera ellos ¿Aluwaraq? ¡Aluwaraq! ¡Lul! Parece que nos hayan escuchado, eh Bueno De todas maneras Puedo jugar Puedo pillar cualquier tanque Cuidado con lo mejor manchugal, eh Eso también puede ser un Diablo ¿Quién queréis banear? Eliminamos Diablo, ¿no? Sí, sí Porque yo no me la jugaría Ah, déjalo Diablo buenísimo, tío Diablo fuera, tío Diablo Pick A ver, tío, nos sorprende Jo, yo que me había abierto El hostlock De agrobar aquí No, ya no hace falta Garros Uf ¿Han pillado Garros? Vale Tenemos Sonia A ver, yo esos dos Los veo bien Pero si tengo que pillar No, yo Preferiría más que Sonia Pillar aquí ahora de Haka Con Garros Soy más seguro de Haka Bueno ¿Cómo tú ves? ¿Os queréis hacer esos dos entonces? Sí ¿Tanzo seguro? Vale Yo no lo veo mal, eh Vale 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 Está el delay funcionando Quedan 84 segundos de delay todavía Siempre puedo seguir pillando ETC ¿Vale? Pillar un poco también lo que habíamos dicho antes ¿No? Vale Estos van aquí por ETC Van a por delele Van a por delele ETC ETC con tirandes Ya lo mismo con el delay No, ETC no Tenemos que pillarnos Me voy a pillar Creo que seguramente Uther Pero para evitar Baneo, señores Vamos a centrarnos en el baneo primero ¿Qué quitamos? A ver Ellos tienen que pillar asesinos ¿Vale? Así que ¿Algún mago? Magos ya tienen Magos ya tienen Llego Vale, vale Pues algo sostenido Tipo Yo que sé Reynor O Ula, nula Va, no llego Vale, ya Está bien Tenemos que estar más rápido Tío, ahí A ver Puedo pillar O Para intentar evitar el boost Los mejores ¿Tú tenías a Malganis? O Morales No, tío O Morales Creo que es el único Que no me ha dado tiempo A practicar O Morales Creo yo que podría vendir Mil encuentros Pillamos otros Creo yo Vale, yo tanto Johanna como Gul'dan Los veo Yo, Johanna La veo bien Por el tema del imparable Y todo el rollo Sí, sí Y tiene buena limpieza Lo veo muy bien Porque Exacto Tienes la limpieza Si te tiran para dentro Para escapar Mientras Mientras Tira la de Rema Pillamos entonces Lo veo bien Coño, que sincronización Ahí estibidando Con la sincronización Vale, ahí está El delay Lo ha sincronizado No lo tienen claro Por lo que veo Por lo que veo Uh, Falstad Pues Falstad A no ser que vaya a Rayo Un poco anti-sinergia Eso te va a decir ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿User, Morales? ¿Cuál es lo que queréis Mejor anti-sinergia? ¿O Regar? Algo con limpiar Algo con limpiar Sí, es que Uzer Y Regar puede venir Bueno, tanto Regar Como Uzer Pueden venir muy bien Se debe decir Esos dos son buenos Y se va a una línea Y se va a una línea Mierda ¿Cómo no jugamos? A ir rotando entre ellas Vale Digo, porque aquí se suele Rotar entre Entre mí y Bob, ¿no? Sí Sí Vale, pues vamos a intentar Hacerlo, ¿vale? Sí ¿Ya te has pillado aquí? Sí, lo he dicho Lo he dicho que se le iba a pillar Ah, pues no lo he escuchado, tío Es que, Elder, no estás atento a eso Hombre, lo más importante Ni partida ni noche Lo más importante es la skin Con lo que he hablado, ¿sabes? Ya me da igual Como salga la partida Vale Por aire, cuidado Vale, están todos ahí, ¿no? Por lo que he visto Vale, tened cuidado Que sois uno menos No, está aquí Falstá Vale, están rotando hacia abajo Están rotando hacia abajo Vamos Está Falstá de aquí arriba, ¿eh? Sí, sí, sí Lo que están haciendo Es rotar ahora un poco abajo Están haciendo lo que nosotros vamos a hacer Vale, cuidado Cuidado, así cuando No, tienes que entrar más atrás Hay que estar atentos para esas rotaciones Si están mis No podemos Descuidarnos de esa manera Tienes que entrar con mucho cuidado Eh... Alguien se tiene que quedar abajo Me voy a quedar yo por ahora Va a pillar la experiencia Juega defensiva arriba Vale Vale Cuidado, cuidado Cuando pueda Baja, bajan, bajan, bajan Baja, bajan, vale Me quedo aquí Cuidado, eh Defensivo Cuidado, cuidado Que he visto por aquí Movimiento aquí Cuidado No, no, están aquí Es que quieren pillarme a mí Jugad defensivo Cuidado, cuidado Lo que es que... Cuidado, porque yo estoy pillando la... Vale, píllala, píllala No hay problema, no hay problema Derrota Deja que avance O sea, que con las rotaciones no ganen nada Vale Y si podemos... Aquí, aquí no está Cuidado, cuidado, porque están rotando ahora, eh Pillar a rezagados Cuidado por aquí Es rotar a ver si pillo nada Vale Con cuidado, eh Vaya que entren Sí, cuidado ahora, pero por aquí Yo creo que probablemente estén aquí En subcampamento ¿Ves? Vale Pillamos, perfecto ¿Entramos? Eh, pues sí, yo diría que sí Pero no viene nadie Vale Vale Cuidado, porque ahí ya está muy mal Eh, Barba se quedó atrás No, no, te estaba pokeando desde arriba Ya perdió el lado del grupo Es más fácil pillar Cuidado, cuidado, cuidado Sí, en serio Joder Nada, no está bien Si viene para aquí con la montura Intenta para que se desplazas No curras Que no te va a ganar Vale, cuidado Vale, no estoy aquí falsificando Falstad, eh Venga, venga Vamos aquí a tirando ahí Falstad ha llegado Falstad, para atrás Falstad ha llegado Para atrás, para atrás Para atrás Brannard sigue abajo Vamos de chacadecto Sí, sí, sí Vamos un poquito Chico, tengo la Z Sí, pero a ver Todos juntos A lo que sea Vale, pues Vale Hacemos esto rápido Vale Hacete que estos mercenarios Se unan a nuestra casa Venga Venga, ya le hemos forzado eso, venga. Cada vez que veamos el garro... Voy a ir a adelantarme así un poco, como aquí veis un poco, ¿vale? Va a intentar sacar las que faltan, ¿eh? Ajo en el medio, el primero. Vale. Intenta curarte un poco, hollow, con uno de los bits. Vale, chicos. Van a entrar aquí. Vale, intentadlo. Vale. Ragnaros, ragnaros. Vale, he usado yo el imparable ahora. Venga, que nos queda nada, nos queda nada, nos queda nada. Venga, venga, hay que sacarlo. Ha dejado, ha dejado, ha dejado, ha dejado. Podemos entrar... Ah, ahora... No, no ha sacado, no ha sacado. Un castigador congelado se dirige. Bueno, bueno. Jolo, tienes que estar más pendiente de tu vida, no te puedes quedar tan bajo la vida. ¿Sabes qué pasa? Que las dos veces que intento drenar a uno me lo habéis matado. Vale, dejar dentro. Dentro, dentro, chicos. Dentro, dentro, por si... Para que salte aquí. Y que me salte a mí. Vale, están puseando. Sí, claro. Vale, yo voy a ir abajo, ¿vale? Vale, más trabajo, pues el... Pues el... Pues el... Pues el... Pues el... Tenemos que hacer una... No, tendrías que haber rotado hoy, la de... Que nos ha... Nos ha... Nos va llevando. Voy a meter... Vale, me meto por aquí. A ver si podemos pillar algún stun. Se ha ido a nada, tío. Vale. Vale, está... Está aquí Garros también. Vale. Cuidado, cuidado, abajo, eh. Tengo que vaciar. Hacer nuestro hard. Y deberíamos de limpiar el suyo. Primero deberíamos limpiar el suyo. Y luego hacer el... Cuidado con las rotaciones por ahí, ahora, eh. Vale, han subido Garros, eh. Está subiendo. Está en medio. Y... Eh... Vemos rotando a medio, yo. Vale. Porque me da a mí que van a intentar... Hacer algo, no sé yo. Vamos a hacer esto. Vale, están rotando abajo. Para eso digo, que están rotando... Para ver qué están haciendo. Si te vas aquí con las rotaciones, pues vamos a hacer esto. Ve rotando tú, pero con cuidado de que no te pille. Sí, con cuidado, porque... Parece que hay push abajo, eh. Y tanto. Estoy pokeando aquí a Falstad a muerte. Y, Juanjo, lo que me refiero es... Bájate a la calle. Que no está aquí ninguno de nosotros. Vale, han sacado el de... El de abajo. Hay que sacar 10, eh. Prioridad, prioridad sacar 10. Falstad no está. Vale, pues. Entonces hay que hacer esto. Falstad no está. Cuidado que no los veo, eh. 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 Cierra. Y rápido. Cuidado que acaba de... Acaba de ver Tirande. Vale, ha sacado el suyo. Cuidado. Voy a estar por aquí por si viene. Viene, eh. Vale, estoy... No peleéis. No peleéis, que son 10. Fuera, fuera, fuera. ¿Tienes el 10? No. No, 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 no. No peleéis, tío. Estamos diciendo que prioridad sacar 10. Nos metáis ahí a pelear. Pero el que no nos hemos metido a pelear. Que han venido. Ya, pero joder, son 10. Tienen. Cuidado, cuidado. No, 3. No, 3. Tiene. Es muy parado. Los que tenéis ataques a distancia, quitarlos. De montura. O si tenéis una habilidad a distancia que os puede llegar. Hacedlo. No corráis. Simplemente. Joder. Nada. Hay falta de arriba, tío. Para, para. Aquí, es que nos... Nos falta. Tengo a tirante. Nada. Estoy... Estoy pillando mucho daño, tío. Ya, es que... No... No... No tenemos... No estamos en condiciones de pelear. Pero ahora te van por ti. Van a pillar los dos fuertes. Vamos, van a pillar los dos, pero antes del inmortal incluso. No sé. Es que... Acaba de activar Fallstab. Vale. Estoy yendo para acá, eh. Están en medio. Están en medio. Esperad para las rotaciones. Tengo flechas. Están por aquí. Habéis visto por de dónde venía la esta de Tirande. Ahí. Entramos. Estamos. Vamos. Vamos. Tengo flecha, eh. Tengo flecha. Vale, tira ulti. Venga, flecha. Venga. Uh, lagazo. Lagazo. Un momento para el lag. Cuidado aquí. En serio. Me ha provocado justo cuando voy a enterrar al macho. Mierda. Bueno, hemos intentado hacer el follower. A la tentación. Que lo que buscan es que entremos. Tenemos mucho mejor grupo que ellos. Vale. Vale, pues vamos a intentar acuertar nosotros. Sí. Vale. Vale. Estaban súper tocados, tío. ¿Eh? Cuidado aquí, eh. Ya nos están metiendo la caña aquí. Sí, sí. Pulagazo otra vez. Por eso. Si no podemos ganar el de estos, no os quedéis ahí. Rotados a otra cosa. Porque ellos lo primero que han hecho a ganar ha sido el fax hacia abajo. Pilla a experiencia y el otro a medio. No ganamos nada estando en la medida de... Y arriba. El mortal... Ya... No, no... El inmortal no es el castigador. No, pero... Pero el inmortal hasta que no llegue a esta nada. Ya, pero... Hay que estar. Uy... Cuidado por aquí. Follow. Cuidado. Dejar que me entre. Hay que te falta. Mola de ranero. Cuidado, eh. Sí. Cuidado ahora. Cuidado. Cuidado que ya viene. Sí, sí. Ya me viene. Vale. Vale. Vale, ya está descendido. En verdad, los castigadores tampoco... Nos están ganando fuera de castigadores. En castigadores no están consiguiendo las cosas. Sí. Abajo tenemos doble... Tenemos mercenario y en medio tenemos mercenario, eh. Van a... Van a... Van a buscar. Van a buscar ya, tío. Vale, arriba. El nuestro. Aquí. Vale. Otro lagazo. Vale. El lagazo me ha tirado la flecha donde le da la gana. Saben que estamos aquí, hay que hacerlo rápido. Con cuidado. Vamos. Ya. Vale, ya hemos pillado, cuidado aquí, cuidado aquí. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Corre, corre, corre! No sé si da tiempo, pero... ¡Me has acercado! ¡Fuera, fuera! Retirao, retirao. Vale. Vale, preparaos con eso. Cuidado porque han usado el Molten ahora, eh. Para... Uh, joló, lárgate. Sí, sí. ¿Se va a pillar? Tengo imparable, tengo imparable. ¡Arriba! Vale. Intenta ayudar a limpiar ahora. Cuidado, Delder, que te están metiendo muchísimo daño. Sí, te están metiendo mucho daño, tío. Ahí no tendría que haber adelantado. Estaba a un segundo de imparable, eh. Vamos, es que... Pásalo bien. Tenemos que ir con mucho cuidado. La partida se resume en... Muertes innecesarias que estamos viviendo. Estúpidas. Todas las muertes están siendo innecesarias. Eh, hang up. Uf, madre mía. Un poco. Joder. No, barba. Trata adelante. No, no, estoy pokeando. ¿Dónde estoy? Fuera del rango de este. Vienen a pushar bot, eh. A muerte, a muerte. Hay que... Voy a entrar con limpio, eh. Vengo. Vengo, vengo. Es que si no estamos aquí todo el rato sin hacer nada, tío. No, no. Tendrías que haberte esperado porque ni siquiera hemos entrado. Pues, pero es que si digo entro, entro, tío. Lo que estamos haciendo es que al final estamos con... No podemos entrar. Tienen un nivel más. Y tenemos dos líneas de catapulta. No vamos a estar por encima de... Vamos a limpiar top y mid. Y vamos a dejarnos de hablar ahora mismo eso. Tenemos que sacar un poco las líneas para poder pelear los estés. Coges 16. Vale. Van a hacerse los campamentos antes de... Sí. Vale, están haciéndose el de en medio. Ya. ¿Ahora van a derrotar aquí o a ti? A mí. A mí, a mí. Deberían derrotarlo. No, mira. Han tirado directamente ahí. Subo top para limpiar esto. Voy a intentar pillar yo el 16, que tengo más movilidad. Ya está. Vale, ya tenemos el 16, eh. Lo que sea que hagamos, tenemos que empezar a venir juntos. Pues... hay que buscar la pelea, señores. Es nuestra última oportunidad. Tengo flecha. Tengo flecha. Están a 10 ya. Tengo flecha. Vamos. Ya entro. Vamos. He hecho el polo. Oh, lo ha salvado al de Haga, tío. Mira. Vale, fuera, fuera, fuera. Nada. No, no, no. No, no, no. Esto lo veo perdido. Está perdidísimo. Sí, está ya está. Hemos pagado muchísimo las primeras muertes. Sí. Joder, con el puto garro. A ver, sí. Sí. Nada, chicos. Digi. Que no, que no, que no, que no se ha hecho muchas cosas, eh. No se va a mirarlo ahora. No se va a mirarlo ahora. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Vale. Bueno, pues como veis, no ha habido color en la partida. Ha sido una paliza. Nos han pillado en varias rotaciones al principio de la partida. Han aprovechado la ventaja que han ganado y a partir de ahí nos ha sido imposible competir. Hemos tenido un momento en el que un teamfight a nivel 16, 18, que nosotros 16 y ellos 18 podíamos haber remontado. Nos ha faltado un poquito de focus, pero nos terminó de salir bien y bueno, después de ese inmortal ya final de la partida. Mañana tendréis la segunda partida, además del capítulo de noche en el Nexo y os recuerdo que, pues si no lo sabíais, esta noche jugaremos en directo un campeonato en el canal de Sandra de Riera en Twitch. Así que si queréis pasaros por ahí, os pondré el canal en la descripción y si no os pasáis por lo que sea, yo subiré nuestras partidas, las subiré a YouTube, la semana que viene. Supongo que a partir del miércoles, porque el lunes no me dará tiempo y el martes tenemos directo. Así que a partir del miércoles subiré las partidas que juguemos. Y nada chicos, como siempre, comentarios, lo que me queréis decir. ¿Podéis dejar el MVP? Vamos a jugar el MVP aquí también. Y nada, like y suscribiros si os gusta el contenido y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Sed buenos! ¡Adiós!